¡Muy buenas mis queridos amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos al Estado del Juego 101. Y ya hace más de un mes casi que hicimos el especial número 100 del Estado del Juego y parece que se han ido de vacaciones con la excusa de L3, los amigos de Ubisoft y de Massive, porque mirad, tres semanas, pero al fin ya volvemos a estar aquí en el Estado del Juego y hoy vamos a hablar de los escudos, vamos a hablar de muchas cositas y esperemos que dentro de poco nos comenten cómo va a ampliarse el juego, el de Division 1, recordad que el de Division 2 saldrá el 15 de marzo del 2019, pero nos tienen prometido mucho contenido en el patch 1.1.9 del Division 1, donde esperamos que nos amplíen el mapa, nos pongan Central Park, no lo sabremos. ¡Vamos a ver! Bueno amigos y amigas, no os voy a negar que lo más chulo que he visto del Estado del Juego ha sido la gorra que lleva nuestro amigo Hamish, ¿vale? Que es del de Division, que por delante pone lo de SHD y detrás pone de Division, muy chula, espero que la pongan a la venta de un precio barato, que no se pasen, ¿eh? Que no hay de dinero, jajaja. Pero no nos han comentado efectivamente nada de la 1.9, la verdad es que me pinta un poco mal, ya nos centramos en el de Division 2 y parece que el nuevo contenido de Division 1 lo están dejando muy atrás, excepto los SHIELDS, que ahora hablaremos de los SHIELDS, que se han filtrado y tal. No nos han comentado la fecha de cuando van a salir los nuevos SHIELDS, ya sabéis que alguna gente dice que puede ser dentro de 7 días, dentro de 9 días, dentro de 5 días, pero no tenemos fecha confirmada para el nuevo escudo, ¿vale? Para el nuevo logro, para conseguir recompensas para el de Division 2, que ahora hablaremos más en profundidad. No os preocupéis. También hablaremos de que han aumentado el tiempo de las cajas de reactivación y otras cosas. Pero lo dicho, me preocupa que no nos estén comentando nada sobre futuros parches de contenido, ¿vale? Igual, esto es todo lo que hemos visto del de Division 1, ya no nos van a poner Central Park, es algo que llevamos esperando casi desde que salió el juego, pero como dijeron los desarrolladores, de Division 2 será la primera vez que tenemos entornos de jungla, ¿vale? Entornos de jungla, en el de Division. Entonces, eso ya nos quiere decir un poco que igual nos tenemos que aguantar y no vamos a ver nuevo contenido, amigos y amigas, no nos van a expandir el mapa hacia Central Park. La verdad es que es una verdadera pena. De lo que más nos han hablado, de los Shields, bueno, tampoco nos han hablado mucho, pero no os preocupéis, porque el Tito tiene filtraciones y os lo va a comentar ahora. Hablemos de los escudos. Bueno, y ya sabéis que los Shields son unos nuevos logros que tenemos en el juego, que vamos a tener uno cada mes hasta que salga el juego, en el que podemos conseguir, aparte de parches, para el de Division 1 y cositas, podemos conseguir recompensas para el de Division 2, que es lo importante. Lo interesante también es que cada vez que completamos en un escudo, nos dan una caja, ¿vale? Que contiene exóticos, confidenciales, ¿vale? Ahora lo vais a ver para que lo veáis. Tiene un arma exótica, dos piezas de conjunto equipo clasificado, ¿vale? 2.000 créditos Fenix, 500 créditos de tecnología de división y 3 yares de cifrado. O sea que es interesante hacerlo, aunque no tengáis prisa, no os preocupéis. Tenemos hasta el 15 de marzo del 2019, que es cuando sale el de Division 2, ¿vale? Para desbloquearlo. Pero bueno, cada mes nos van a meter, aparte de todas las que ya hay puestas, ¿vale? Ya sabéis que ya han puesto cuatro, en las que podemos conseguir muchas cosas, incluidas las cajas estas que os comento. Pero van a poner cada mes una, ¿vale? En julio van a poner la de Sagrado, en agosto la de Fenix. Y os haré un vídeo explicándolas un poco más de... un poco más... en profundidad, ¿vale? Pero ya se han filtrado, amigos y amigas. Aquí os las trae el Tito en exclusiva. Ya se han filtrado los escudos en principio, siempre que sean reales, ¿vale? El del mes que viene... bueno, el de este mes, perdón, será el de Sagrado, que tendremos que completar 10 fases, ¿vale? Alcanzar nivel 10 y matar a 10 juntos en subterráneo, en subsuelo. Con lo cual, necesitaríamos el DLC para completarlo. Sería un poco guarrada por parte de Division, los amigos, porque obligarían a mucha gente que quisieran tenerlo completo a comprar un DLC de pago, ¿vale? El de agosto sería Fenix, sería... extrae 5 ítems, bate, ¿vale? Sobrevive 5 horas y mata 5 junters en survival, ¿vale? Que es otro de los DLCs de pago, supervivencia, ¿vale? En septiembre sería... consigue con decoración 3.000, que eso es hacer logros hasta llegar a puntuación 3.000, ¿vale? En octubre sería... llega hasta la Ola 15 de resistencia. En noviembre completa todas las misiones en legendario, eso bien, ¿no? En diciembre completa 3 sets clasificados, bueno, también está bien. En enero consigue todas las armas y armaduras exóticas. ¡Todas las armas! Si hay armas que no te salen ni aunque estés jugando desde el primer día, como altito, aún no ha salido una Tomy aún. Y ya jugando desde el primer día, desde la beta, lleva jugando. ¡Va, me va, va! ¡Estáis flipados o qué! Y en febrero llega a Gearscore 290, ya sabéis, en la estación de recalibración y subiendo todo a tope, los confidenciales, los clasificados y todo. Hay algunos un poco más fastidiosos que otros, ¿vale? Otros encima requieren DLCs de pago, pero bueno, ya os analizaremos más en profundidad y veremos si están todos correctos, pero ya los veis filtrados, amigos y amigas. Ahí los tenéis todos. Como habéis visto, los escudos son eso, logros, ¿vale? Logros que tenemos que hacer en el juego, ya los iremos haciendo en el canal, algunos los haremos en directo, otros en familia y todo, ¿vale? Recordad que tenéis el Discord en la descripción para jugar en familia, si necesitáis grupo para jugar a cualquier juego, ¿vale? Pero son esos, son logros que conseguimos cositas para el de Division 1 y conjuntamente para el de Division 2, ¿vale? Cosa que está bastante bien, amigos y amigas. Más cositas. Han aumentado el tiempo de las cajas de reactivación hasta el 19 de julio, en principio. Podéis conseguir las cajas de reactivación, también haremos un vídeo donde los enseño, no os preocupéis. Ya sabéis que son estas cajas, sobre todo para la gente que viene nueva, que les incluyen sets, armas, dinero del juego y cositas para que se pongan al día nada más subir al level 30 y están el vendedor de recompensas de la base de operaciones, ¿vale? Eso también es algo importante. Nos han dado unos cuantos días más para que la gente lo pueda recoger sin tranquilidad. Sin prisa, con tranquilidad, quería decir. Muy bien, amigos y amigas. Algo que no se me ha podido olvidar. A partir de mañana, viernes, día 10 y hasta el lunes, vamos a tener dobles cajas de experiencias, ¿vale? Profecicachés de estas, ¿vale? Cajas de habilidad de campo, que la llamamos nosotros en español, que es cuando ya eres nivel 30 y matas enemigos, haces cualquier cosa que te va subiendo experiencia, cuando completas un nivel, en vez de subir de nivel, porque ya estás en el nivel máximo, te dan una caja. Pues en vez de darte una caja, te van a dar dos cajas, ¿vale? Todo este fin de semana, a partir de mañana, sobre las 10 de la mañana hora española, hasta el lunes misma hora, ¿vale? Lo digo por si tenéis algún equipo de subir más experiencia, ya sabéis que hay algunos talentos que no suben más experiencia y todo esto, pues podéis aprovecharlo para farmear cajas de habilidad de campo, ¿vale? De mañana hasta el lunes. Cajas de habilidad de campo por dos. Recordad que también pusieron una caja nueva en el vendedor Premium MK4, donde tenemos nuevas apariencias que podéis ver aquí para conseguir nuevas colecciones. Y hablando de la mejor escopeta ahora mismo en el juego, digamos la del Agua Fiestas con el set de atacante clasificado, ya sabéis, si queréis partir cacas por ahí, ya sabéis, el set clasificado atacante, con la Agua Fiestan, o la Soul Trooper, como se llama en inglés, están, ya saben que revienta mucho y más si la peña se hace equipos de cuatro personas y se van a la zona oscura y todos ahí, boom, 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 asalco, ¿vale? Con el atacante. Pero, pero, no han dicho que vayan a cambiar nada, o sea, que por ahora seguirá igual, lo digo, por si queréis farmearlo ya sabéis que salen en cualquier caja exótica, sobre todo en las nuevas instancias legendarias con los nuevos cazadores, ahí en los cazadores suelen salir bastante exóticos y de paso farmear en las instancias los exóticos y que tengáis suerte y que os salgan todas las armas, porque como os he dicho antes, uno de los escudos que vienen en el futuro es tener todas las armas y todas las armaduras exóticas, amigos y amigas. Por cierto, recordad que ya en algunas tiendas ya está el de Division 2 edición normal para hacer la reserva, yo cuando vea que empieza a estar a buen precio en las tiendas de clave os lo enseñaré y sobre todo cuando esté la edición coleccionista, si hay alguna edición especial que no han hablado de ella aún, que esperemos que sí, nos lo digan pronto, ¿vale? Haremos un vídeo donde lo veremos todo, donde comprarlo al mejor precio, que incluye cada edición, recordad que los DLCs del primer año van a ser gratuitos, con lo cual seguramente no habrá un Season Pass en el de Division 2, ¿vale? Al menos del año 1, son cosas buenas, la verdad. Y de todo eso ya hablaremos porque en el estado del juego no nos han hablado de eso, ¿vale? Nos han hablado un poco también del E3, ¿no? De cómo vivieron la experiencia de dar a conocer el de Division 2, que tenían ganas ya de poder hablarlo con nosotros. Es normal, es como si tú sabes, estás hablando un mes sobre el de Division 1 y sabes, tienes en la cabeza dónde va a ser el de Division 2 y todavía no puedes decirlo, y tú quieras decirlo, que va a ser en Washington, amigos y amigas. Recordad que analizamos el mapa en un vídeo hace poco, ¿vale? Donde lo analizamos al detalle, ¿ok? ¿Qué más nos han hablado en este estado del juego? Poquito más, la verdad, no nos han hablado muchas cosas. Errores, ya saben, están atentos de algunos errores, gente no puede conectar, gente que tiene algunos problemas, ya se lo hemos comentado a la comunidad, a los de Ubisoft, recordad que si tenéis Ubisoft Support o de Division Support en Google, podéis poneros en contacto con ellos y se pueden intentar solucionar los problemas, porque algunos problemas son más por configuración a veces que por otras cosas. Entonces, si tenéis problemas para conectar después de alguna actualización o tenéis algún problema jugando, se os desconecta mucho o lo que sea, os recomiendo que entréis en Ubisoft Support de Division, de Divisions o ponéis en Google para que sea más fácil, ¿vale? De Division Soporte. Y ahí entréis en la web y os dirá, os lo pondré en la descripción también, ¿vale? Igual que el Discord, para que podáis preguntar si tenéis alguna duda, y ahí os harán una atención un poco más personalizada y espero que os solucionen esos pequeños problemas, o grandes. Bueno, amigos y amigas, pues la verdad es que tengo muchas cosas que contaros, estad atentos al canal porque hay tanta información que no sé ni por dónde empezar, pero recordad lo que os he dicho, las dobles cajas de habilidad de campo este fin de semana que han aumentado el tiempo para que cojáis vuestras cajas de reactivación gratis en la base, los escudos filtrados, ¿vale? Ya sabéis un poco, esperemos que esos del DLC cambien o si no, pues ya sabéis que para tenerlos todos, que no es obligatorio, que algunas recompensas son recompensas que tampoco pasa nada si no las tenemos, ¿vale? Pero parece que algunos Shelds nos van a obligar a tener DLCs de pago del de Division 1 y eso estaría bien que, ¿sabes qué hicieran qué? Que lo regalaran, que de repente dieran, pum, os lo regalamos y para los que ya lo habéis comprado, una pequeña compensación, os damos tanto dinero para que os gastéis en cosas especiales o yo qué sé, ¿vale? Algo se podrían inventar, que son mucha gente para pensar, ¿no? Que no les cuesta tanto, ¿vale? Tener a la comunidad contenta. Y ya está, creo que ha llegado el momento de despedir otra semana nada más el estado del juego del de Division. Espero que tengáis mucha suerte en Manhattan, amigos y amigas. Aún nos queda mucho tiempo para abandonar la ciudad e irnos a Washington DC seis meses después en verano con nuevas armas, nuevas especializaciones, nuevo mapa y nuevo de todo. Pero aún queda mucho de Division 1 por jugar y lo único que me ha buscado un poco es que no nos hayan comentado más cosas sobre posibles problemas de juego que tienen que solucionar, Cronus Max, Chetis o lo que sea, ¿vale? Parece que por ahora la cosa está un poquito más paradita, igual que el desarrollo del nuevo mapa para el Division 1, pero sí que nos han comentado que estemos atentos a los audiologs que desbloqueamos con los escudos porque se nos van a resolver muchas de esas dudas que teníamos en el de Division 1, amigos y amigas. Tengo muchas ganas de oírlos, de compartirlos con vosotros y vosotras y, quién sabe, igual nos abren nuevas dudas que no desvelaremos hasta el de Division 2. Lo veremos en nuestras próximas aventuras, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros, compartir se agradece, dejar un buen like para mucho más y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.